Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Verme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Ho, ha, 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 ha Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a ese corazón Siguiendo la luna y no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Para mí Música 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 Música